El tenis de mesa en el evento por equipo aportó la primera aprecia dorada a la delegación cubana en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Entre los atletas ganadores de este título está la sureña Liz Dainé Rodríguez Reyes, quien de regreso a la Perla del Sur cuenta a la familia de esta experiencia, de sus resultados y expectativas rumbo a los Juegos Panamericanos. Nosotras las muchachas teníamos como objetivo ganar los Juegos Centroamericanos, era un sueño que teníamos en equipo, estábamos trabajando fuertes, unidas todo este tiempo para obtener la medalla, que era un poco complicada, sabíamos que la teníamos difícil, pero no era nada imposible y así salió. Las expectativas ahora en septiembre tenemos el Panamericano del Deporte, que los dos primeros equipos dan clasificación a las Olimpiadas y nada, ahora a prepararnos para esa competencia y más para adelante tenemos el Panamericano en Chile, que esperemos mejorar el resultado. Detrás de los éxitos de cada deportista antiguano en eventos foráneos está la familia, quien con su formación y apoyo afectivo y emocional contribuye a los triunfos, del cual sin duda forman parte. En tal sentido, el padre y la abuela de Liz Dainé dieron sus consideraciones de lo alcanzado por su hija y nieta, respectivamente en el nuevo Centroamericano. Después de dar un sacrificio, ver los resultados sí es una satisfacción muy grande y esperemos más resultados. Estoy feliz en ver el resultado de mi nieta y esperando otros nuevos resultados, porque ella tiene para eso un único más. A falta de dos jornadas competitivas para que finalicen los Juegos de San Salvador, los cienfogueros han tenido participación en 14 preseas de la agregación antiguana, de ellas tres de oro en el REM, las pesas y el tenis de mesa. ¿Cuán significativo el aporte de los cienfogueros que se reitera en eventos múltiples? Sin embargo, el vicepresidente primero, ante la pregunta de este reportero, de cómo la penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalación deportiva podía ir a la vanguardia, precisó. Eso demuestra que no importa el tamaño de la provincia ni la población que tenga, sino también el desarrollo y el desempeño de sus entrenadores, el colectivo completo de dirección y la entrega de sus atletas. En definitiva, la entrega de su pueblo también y eso, cuando sucede de esa manera, pues se garantizan los resultados. Y sin fuego ha sido muestro de ella. Gracias a todo ese capital humano de atletas, entrenadores y la familia que enorgullece a los jugadores de la actuación de los hijos de esta tierra en San Salvador, pero que unido a la actuación foránea, garanticen el relevo para próximos eventos, al extremo de que al término de la primera etapa de los Juegos Escolares, se posicionan en el tercer lugar nacional. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.